Música Al ritmo de batucadas y bandas de pan Se desarrolló el desfile del Correo en el barrio San Sebastián de Ciudad Delgado Desde luego, los que no podían faltar eran los viejos de agosto Estas fiestas son las más representativas del municipio Y se celebran en honor a San Sebastián Marte Estas son las fiestas que aunque no son las titulares Es la que más moviliza personas alrededor de sus tradiciones A partir de este día, toda esta semana va a haber tarima pública a partir de las 5 de la tarde Y culminamos el fin de semana, el día sábado con el gran carnaval Donde vamos a tener dos orquestas nacionales y una disco móvil Aquí para el disfrute de la familia delgadense Las diferentes atracciones de este desfile fue lo que más llamó la atención de los delgadenses La municipal, los equipos de diferentes deportes que nos da la alcaldía y las carrozas Lo mejor Esperamos alegrías y mucha diversión Los invitamos a que nos visiten San Sebastián, Ciudad Delgado Y es la misma población la que invita a otros a que se sumen a estos festejos Les hacemos una invitación aquí a todos los vecinos de las colonias aledañas Para que vengan a disfrutar de las fiestas de San Sebastián Estas fiestas van desde el 15 hasta el 21 de enero Reportó para Noticentro 29 Tatiana Funes